Buenas noches mis amigos payasos o ninqueros escarcheros como están espero que estén muy bien que tengan una feliz noche de sábado bueno buenos días tardes o noches dependiendo la hora en la que vean este vídeo bueno como ya saben recientemente he dejado de hacer este tipo de vídeos bueno la mayoría de los vídeos era cuando antes quería copiarle a Luisito comunica el pi veladas bueno vídeos donde hacía como blogs a los lugares que iba que visitaba y que los había dejado de hacer o vídeos de bueno vídeos donde quería hablar yo y principalmente un tema que he dejado de lado son los unboxings pero hoy otra vez volveremos a tocar el tema de los unboxings con un tema que planeo a tocar en el canal que estaba mis inicios con el tema de los kaijus Godzilla creo que hasta Spiderman o de cualquier tema que se me viera a la mente no sé un canal de cultura geek básicamente pero bueno hoy traemos un nuevo unboxing ya que mientras me encontraba mayaulando en santa cruz pude encontrar esta belleza bueno amigos esta vez reseñaremos un pack de sonic de jack pacific aclaro que este pack no es algún spoiler de lo que será su mente es la película o la serie de knuckles que lo debo de mente ya saben nada de spoilers allá abajo en los comentarios es que llegan a salir o cualquier cosa si me comparten qué tan pero bueno vamos a buscar una mejor posición para realizar este unboxing bueno ya empezando la reseña de este pack aquí podemos ver un paquete en cual es de la marca jack pacific acá podemos ver claramente el logo bueno y también una de las figuritas bueno aquí claramente vemos el logo de sonic de hedgehog el logo que como podrán ver acá es básicamente del sonic bueno clásico porque es el de sega que ya conocemos pero al mismo tiempo el actual aquí poseemos que está corriendo y otra vez en un anillo como dimensión como es la película también lo más importante es la clasificación del juguete ya saben para que los niños no sufren accidentes como lastimándose con las partes o atragantando las juguetes para mayores de tres años para adelante aquí vemos un bellísimo empaque que cual claramente vemos que dice sonic de hedgehog enmarcado en azul y lo tenemos también acá también por acá ahí tenemos el sonico otra vez y aquí tenemos el pack de las nuevas figuras vimos que dice team sonic colección sonic colección equipe o team sonic buenos creo que son las distintas colecciones y aquí podemos ver las figuras aquí claramente dice que es jack pacific aquí tenemos a knuckles sales y como no aquí tenemos al nuestro goku super saiyajin nada mentira bueno aquí también tenemos a nuestro sonic aquí también dicen algunas otras cosas que no entiendo porque francamente están en inglés y aquí también vemos en los dos packs que podemos coleccionar aquí vemos a sonic infantil o sea su versión clásico sea eagles que en opinión no diferencia mucho más que allá de la pose de la articulación jet y como no super silver cubia este sí me muero por tenerlo bueno dejando de lado eso vamos a lo que nos importa lo que es abrir este tesoro pacífico y sonico bueno me va a doler hacer esto pero ninguno hay que sacar las figuras de alguna manera con que el empaque esté muy lindo esperen me están llamando y vuelvo en unos minutos y disculpen ese tipo de interrupciones son más frecuentes de lo que creen bueno amigos ya he regresado ahí disculpen es que ya sabe a veces por ciertas contestaciones familiares y ciertas cosas que a veces pasan del colegio y así a veces tengo que atenderlas y bueno esas son las razones por las que algunos vídeos los dejo en medios y no nos terminan porque no me gusta cómo queda su resultado de su interrupción y bueno eso ya se los dejo pero bueno vamos a empezar a abrir el paquete que ya podemos ver aquí el empaque ahí tenemos semana un saludo leo a los del sexto hay sexto vea las cosas bueno ahí ya nos estamos despidiendo de nuestros queridos empaque y ya estamos empezando a abrir lo que es las figuras bueno ahí medio se puede reparar pero aquí tenemos el verdadero tesoro que es las figuras los vamos a sacar de este empaque de plástico una lluvia y ya por fin tenemos estos pequeños veos y ya volviendo de abrir y destrozar mi querido empaque vamos con la primera figura a reseñar que es miles brower o mejor conocidos como ustedes como teis el zorro aquí podemos ver que básicamente su diseño no cambia mucho del actual pero lo si algo distinguista mucho a esta marca de figuras es que suelen ser muy articuladas vemos aquí que puede mover sus bracitos puede mover su cabeza porque los zorros podemos ver todo juega bonito robotnik ahí el que te dio la referencia bueno aquí podemos ver sus dos colitas que es los que reciben nombres las grandes colas que tiene nuestro querido zorro y disculpen cómo sonó eso y aparte de tener su prísima pose alzadas lo que significa de vuelo es que también sus colas poseen alta articulación lo que parece que le da una capacidad de vuelo a ver a ver si veamos qué tan ágil vuela nuestro querido y amistoto y azurro y inteligente zorro vamos teis vuela 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 tales vuela tales bueno ahí fue lo que se pudo hacer para ya real enseñando con estas figuras hay sus partes articuladas bueno ahí medio creo que lo son porque ahí medio se me zafó la mano al intentar sacarlo y no quiere arruinar la sorpresa pero bueno ahí tenemos que puede mover sus dos guantes sus colas este mechón o fleco que tiene que característico y lo que él siempre lo olvido del personaje y sus dos tenis rojizos los cuales también son articulados y pueden moverse ahí ya quedó medio tuerto como se dice eso el rincón o su tales y sus tenis rojas las cuales son características del personaje bueno casi todos en sonic tienen sus características tenis rojas pero otro personaje que también por las sorgeristas es nuestro siguiente a reseñar en cuál es ya volviendo nuestro unboxing el siguiente es knuckles nuestro querido equidna ya lo saben yo no cuento chistes yo educo guerrero bueno son los que vieron la serie solo visto el primer capítulo porque soy pobre no tengo paramount plus pero bueno sigamos aquí podemos ver que básicamente knuckles no le encanta mucho de su versión normal tiene todos los diseños bueno su diseño es más o menos clásico bueno su direño clásico duró hasta sonic boom que es como recordamos el personaje fue rediseñado y hasta en un cambio de voz pero bueno eso llegó a pasar pero gracias a dios su diseño más o menos se respetó en la secuela de sonic o sea la película y en sonic prime bueno básicamente lo que más distingue knuckles lo que dice su nombre lo que serían sus puñotes y sus y sus manitas bueno aquí podemos ver básicamente sus manos o sus nudillos que básicamente tienen los característicos guantes blancos que pueden abrirse y esa manera para dar puñetazos desconozco si viene parte del guante o así sus manos o capaz se los protege pero bueno también podemos ver que sus manos son articuladas quizás no son frágiles y cefables como fueron las de tails pero bueno algo es algo ahí podemos ver que se pueden mover quizás no sean tan removibles porque en ocasiones dificuladas no son como los marvel legends que no se pueden cambiar del todo y así y también ahí está mi mamá toda para que no salga bueno ahí podemos ver que también mueve así sus manitas y también la cabeza y la cabeza y ahí se nos fue una patita bueno y creo que puede bueno creo que a diferencia de los demás knuckles no puede mover su cabeza pero bueno acá antes de acabar su reseña aquí tenemos lo que me dato mucho sus zapatos que si bien otros personajes del verso de sonic aquí podemos ver básicamente que éste también posee las clásicas zapatillas rojas pero esta vez arruadas con verde y amarillo que me encanta demasiado pienso que me recuerda a tus personajes como jet o tails y también estos como que son bloques creo que serán bloques o pedazos de concreto que simula su fuerza pero también me recuerda a los de lego pero si knuckles es tan fuerte veamos a qué personajes podría de mis figuras por ejemplo aquí tenemos a este shrek bueno como tal no es un shrek es uno de los creo que las variantes de shrek que salieron en shrek para siempre los que ya vieron la película entenderán pero a mí me encanta como shrek bueno veamos qué tan fuerte eres a pinches burros obviamente que si nunca fueron a mi clase de los juegues a que en esfuerza pero acaso tiene cerebro oye acaso olvidaste que el cerebro también es un músculo con costo aguanto a gato y aburro y ahora tengo que soportar a estos burros parece que la variante de shrek no tuvo oportunidad veamos si no col sabe de poder y respilidad con spider-man pero no cualquier spider-man sino el spider-man spider-man simbiótico oye amigo antes de poder vencerme creo que necesitarás algo pero necesitas saber algo qué es lo que necesito saber mi oscura plaga pachacamac y tu trío está muerta que cómo se te ocurre decir esto vas a aplastarte que quedarás como una yararaña en ese gran manchada eso lo crees no a ver perdón el ruido de cámara entrale 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 también te partió la madre de kidnap hay pinches burros hoy ya estás vestido de araña pero soy un hombre araña y encima tengo un extraterrestre cubierto será que eso también me hará furro veamos si no col puede hacer la competencia al mismísimo godzilla ya derroté a un furro de mi mismo tamaño crees que en serio esta rata que se hizo amigo de un loco pelón y encima de dos furros más godzilla eres una lagartija creo que básicamente eres un furro tu silencio ay ok tú eres el lagarto que se va a pelear no yo buen intento lagartija kong no sabía lo que hacía pero lo siento no tienes no tienes a un aliado chango que te alide menos una máquina mortal que sea una copia barata tuya como la de mi enemigo sonic sin ofender pero bueno creo que te lo buscaste también sí sí y no que no se te ocurra hacer un chiste de furros no di tampoco araña y yo por qué ok después de semejantos desmanos que se dieron el spiderman el shrek y el godzilla ahora veamos qué tan le va con su versión pequeñita jajajaja en serio este es el pequeño godzilla que hizo que los humanos abandonaran su planeta sí y más vale que lo abandones o no sabes lo que te espera oh sí sabes lo que me espera esto oye hijo estás bien ay papá pudiste vencer un chango pero no un equidna me desenciones oye yo tampoco te vi derrotarlo bueno pero esta reseña no podía estar al tem sin supersonic muy bien ahora hay que sacar la de su impacto esperen vuelven con ustedes supersonic muy bien aquí podemos ver a supersonic y como podemos ver parece de unas ciertas especies que lo que no se me olvidó reseñar de las figuras anteriores son que básicamente le hace falta sus anteriormente pod una especie de pintura grasosa o escarchada o más bien aceitosa que podemos ver se nos suena más en las articulaciones bueno más en los brazos la entrepida en el pecho y la jupa de la figura aparentemente que resalte más vemos aparentemente sus brazos que se pueden mover oh mira esa pose son como las poses de los juegos pam parararara pam 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 bueno ahora veamos como corre o como huele al sonic ahora veamos como huele oye acaso tienes un chili dog estas reseñas me matan de hambre bueno muchachos no podemos decir mucho de este sonic solo que está bonito y puede mover su cabeza porque los erizos podemos ver todo juega bonito robotnik o más bien dicho shadow shh sonic no hagas spoilers pero antes de finalizar esta reseña comparemos al erizo con su otra variante super multiversal estamos hablando de el super sonic que de hecho fue lo primero de sonic y que reseñamos en el canal después del análisis al trailer de sonic 2 que están en el canal ambos videos por si gustan echarles un vistazo de la cajita feliz de mcdonald's bueno básicamente está un poco de teorearlo porque bueno durante un viaje lo lleve y al momento de guardarlo la pierna se fregó y la parte que era para transportarlo y hacerlo rápido se me perdió y creo que ya esa mierda está dañada ay bueno pero bueno aquí tenemos sus variantes aparentemente ambas son la versión de super saiyajin del furro bueno del erizo ambos poseen en su cabeza el pelo parado ambos se les para el pelo al pelo de la cabeza para parecer super saiyajin y más allá de eso no comparten muchas similitudes en cuanto a cara bueno el de sonic más o menos intenta porque quiera pegarse al de la película pero bueno la única similitud es de los brazos cosa que podemos arreglar de esta manera listo ahora los brazos son iguales quien se supone que eres tu yo soy super sonic bueno de mcdonald's pero no no acaso eres shadow sonic por favor que te dije no debe ser shadow o metal sonic que no espera no no voy a permitir que destruyas este planeta no espera sonic soy yo no 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 muy bien sonic tu querias pelea pues tendras una pelea lo siento pero solo puede haber un sonic en este estudio bueno más bien casa no hubo presupuesto para rentar más no salvarme a mi o salvar a yujinaka un momento te creo yujinaka si hermano lo lamento tenía miedo que fueras una variante que rompiera o pelear en peligro mi existencia pero no debí criticarte si ah ah porque corres por favor quien rayos quien rayos quien rayos se vuelve el amigo de nadie solamente porque su mamá más se llama de la misma manera Godzilla tú lo hiciste con Kong ay si es cierto oiga se supone que ya somos amigos que raro porque se habrá ido corriendo sonic amy no sabía que estabas aquí oh sonic eres tan varonil a pesar de que siempre te partes la madre por salvar a los furros nunca pierdes tu carácter chicos los dejo creo que Eggman está atacando alguien tendrá que partirle su ex madre así que lo siento sonic por favor me debes una cita sonic ah no ya amigo lo lamento por partirte la madre pero alguien más no va a partir oye regresa pero bueno amigos de youtube espero que les haya gustado este video y que les haya comentido esta temática como hacer un instrumento y los juguetes se hablaran así pero era que quiera imitar otras cosas que canales como Toy Shots un canal muy bueno de reseñas de juguetes y figuras que se los recomiendo si les gustan las figuras y juguetes de colección pasense una vez por su canal pero bueno aquí finalizamos otro unboxing aquí podemos ver las figuras que reseñamos tanto otras muy bellas que también subieron su tiempo de reseña y otras que no porque no estaba en mis planes y no estaba muy convencido pero bueno amigos hasta aquí llegamos sin nada más que decir comentenle cual juguete fue su favorito que otro tipo de unboxing o contenido les gustaría ver y denle like y compártelo si les ha gustado sin nada más que decir nos vemos Sonic ya te encontré a ti ya te reseñaron Amy ay lo siento